Tengo sucias las manos Tienes sucias las manos Tengo que grabarlas con jabón Pues ahí grabarlas con jabón, tú lo has dicho Bueno, como previsiblemente parece que en breve vamos a poder salir a la calle con los niños Hoy vamos a dedicar el vídeo A recordarles un poquito la rutina de limpieza de manos, higiene Pues aquí tenemos un plato de nueve germes y elementos patógenos Los que combatir Mira Diego ¿Tú sabes por qué es tan importante lavarse las manos? Sí ¿Sí lo sabes? Bueno, pues mira, vamos a recortarlo Hay que lavarse las manos porque cuando tocamos las cosas hay bichitos Mira, de microbios, mira, mira, mira Está todo lleno de microbios Entonces, para que los microbios no se nos queden en las manitas Tenemos que lavarnos las manos Después de tocarlo todo Entonces, ahora que vamos a volver a salir a la calle Hay que lavarse las manos antes de salir y al llegar a casa ¿Sabes por qué? Mira, ven Te voy a contar por qué Diego Si te lavas las manos Mira lo que pasa con los bichitos Moja el dedito bien Mételo más Así Y ahora Toca ahí el plato A ver qué pasa ¡Ah! Ahí va ¿Has visto lo que ha pasado? ¿Bichitos? Sí, los bichitos se han ido ¿Has visto? ¿Quieres hacerlo otra vez? Diego, vamos a combatir a los bichitos Porque no queremos bichitos ni microbios Moja el dedito otra vez Ahí está Más Mójalo más Venga Que no te dé miedo Mójalo aquí No, no, aquí Mójalo aquí En el jabón En el jabón Ahí, bien Y ahora A por los bichitos Venga, mételo ahí ¡Bien! ¿Has visto cómo se están corriendo los bichitos, Diego? Más Más Venga Échalo ahí, Diego Más bichitos Ahí Venga, está sucia el miedo Está sucia la mano Pues a lavársela Venga, mete el dedito El dedito, el dedito Venga, así Y ahora Aquí Moja Diego, toca ¡Oigo! ¿Qué ha pasado? No ¿Has visto lo que ha pasado, Diego? ¿Ves? Por eso hay que lavarse las manos Venga, Diego Ahora Ya hemos hecho las prácticas Ahora vamos a hacer el examen A lavarnos las manos al baño Venga Vamos Hay que lavarse las manos, Diego ¿Sabes hacerlo tú solito? Sí Pues venga, vamos para allá Me necesito Me necesito Jabón Así Muy bien ¿Ven? ¿Ven? Venga, a lavarse la rantea, Diego A ver A remancarse Ah, a remancarse Muy bien ¿Y ahora? ¿Me ayudas a la rantea, mamá? Sí, y te ayudo Venga, a ver Una manita por aquí Así Ya está Y ahora Ahora ¿Ya estás remarcada? Ahora ya puedes lavarte las manos Muy bien A ver ¿Cómo lo hacemos? Ya está ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora, Diego? No, no, no No me vas a agua Ahora El jabón ¿El jabón? Sí, el jabón A ver Nos flotamos bien las manitas Ahora te doy un poquito de agua Cuando te preocupes Primero lavarnos las manos A ver, a ver A ver cómo resfrieras Así Y ahora, Diego Frotamos las manitas Muy bien Diego, ahora no hay que ver Venga Frota un poquito más las manitas, Diego Venga Frota un poquito más Así, así, así Muy bien Muy bien Muy bien, Diego Perfecto La cara también ya que estamos Venga Ahora Vamos, Diego Cierra el agua Apaga Muy bien Y a secarse las manitas ahora Vamos, Diego Bien Y a seguir jugando Me he hecho a mano Muy bien Y lo has hecho tú solito Muy bien, Diego Y nos da el que pasa a mano Muy bien Muy buen mensaje, Diego A lavarse las manos todos A lavarse las manos Vada Y entonces Venga Vada 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 Lavarse Gracias.